Hello Book Eaters, bienvenidos a un nuevo vídeo en el canal. Bueno, yo estoy grabando esto a escasos minutos antes de que veáis este vídeo porque editándolo me he dado cuenta de que no hay ni intro ni outro. Entonces, como habréis visto por el título, hoy toca un 24 horas, pero yo lo que tenía planeado para este vídeo era una actualización de cómo iba mi ritmo lector con la saga Trono de Cristal porque era mi reto de este mes y tal. Entonces, voy a actualizaros ahora un poquito de cómo ha ido, cómo esto. Os voy a poner unos clips que grabé la primera semana de julio que estuve en Toulouse, que ya lo visteis porque hubo vídeo que grabé desde allí y tal. Entonces, os voy a poner eso y ya después vamos a pasar con el grosso de este Reading Blog que ha sido un 24 horas. No ha sido un 24 horas seguidas, pero bueno, os dejo con la Anne de los vídeos, la Anne que estuvo en Toulouse, la Anne que ha grabado 24 horas y ya después vamos con la outro de este vídeo. Os hablo un poquito de mis impresiones de este Reading Challenge, de cómo voy y veremos cómo se enfoca la segunda quincena, última quincena de julio y cómo enfoco ahora mismo el reto. Hasta ahora. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Y luego ya me pongo a leer fijo y, bueno, primero os contaré. Pero bueno, voy a poner ya el temporizador y voy a empezar con el libro. Estoy leyendo un audiolibro Dulce Pesadilla de Tracy Wolf y nada, no os preocupéis que en cuanto yo esté un poco más presentable os cuento. Pero sí, literalmente este pelo, que no me parece que esté tan mal, es mi I just woke up like this. O sea, me acabo de levantar así. Así que nada, vamos a poner mejor pinta a todo esto y vamos con el 24 horas leyendo. Hello, buquites. Bueno, vamos a empezar ya con este 24 horas ya bien hecho. Como os he dicho antes, me duchaba, me preparaba de mientras he estado escuchando el audiolibro de Dulce Pesadilla, que como veis voy bastante avanzada. Llevaré la mitad del libro o así. Me quedan unas, algo menos de 6 horas de audiolibro. Si oís un ruido de fondo, espero que no con el micrófono, pero si oís un ruido de fondo tengo el ventilador puesto porque hoy no se puede vivir. Por eso ni siquiera me voy a secar el pelo, que debería secármelo, pero no lo voy a hacer. Y el tema es que como hoy puede que tenga cosas que tengo que hacer, es muy probable que aún y todo me ponga el audiolibro y haga esas cosas. Pero ya sabéis que ahora mismo estoy en el medio de la lectura de Trono de Cristal. Estoy con La Espada de la Asesina, que no se ha actualizado nada. Ahora, después de que grabe este cacho, os actualizaré en Instagram. Pero bueno, he leído las dos primeras historias solo y se me está haciendo un poco coñazo lo que es leer las historias. Entonces me he propuesto que voy a hacer, leer una historia y cuando termine puedo leer 100 páginas del otro libro, que os lo voy a sacar ahora mismo, que está aquí, Heredera de Fuego. Entonces vamos a ir haciendo así, una historia corta, 100 páginas de Heredera de Fuego, otra historia corta, 100 páginas, otra historia corta, 100 páginas. Así, no sé si me dará tiempo a hacer todo eso hoy, pero debería ponerme con ese libro terminado, o sea, La Espada de la Asesina terminado, y por lo menos 300 páginas dentro de Heredera de Fuego, que creo que es más o menos la mitad. Y yo creo que avanzando en la historia va a ser más fácil para mí leer las historias cortas, porque ahora mismo siento que no me están aportando nada y simplemente estoy leyendo. Digo, ah, vale, muy bien. Igual Irene Towers aparece más adelante, igual, ¿cómo era este? El pirata también aparece más adelante, pero de momento no. Entonces, bueno, pues iré haciendo ese plan y poco más. Ahora me pondré por aquí, me tiraré en mi cama y me pondré a leer La Espada de la Asesina y luego Heredera de Fuego. Y lo dicho, luego tengo que prepararme la comida y esas cosas, y en esos ratos que no pueda sostener un libro, me pondré el audiolibro de Dulce Pesadilla y también así avanzo con eso. Pero bueno, poco más que decir, creo que ya llevo leído una hora más o menos desde que he empezado a prepararme, he recogido la casa, me he puesto la mascarilla de queratina, he hecho la cama y todo eso que he estado escuchando el libro, pues igual ya llevo una hora, así que vamos, me acompañáis con el resto de las 23 horas que me quedan. Y luego quité, espero que ahora me llegáis un poco mejor porque voy a tener, o sea, aquí veis, esto es el micro, pero voy a tener que soltar el micro porque os voy a enseñar a dónde voy y todo eso. Entonces, bueno, pues espero que me oigáis suficiente. Esta mañana he empezado aquí, puede ser, sí, que he dicho que iba a leer este entero, bueno, pues ya vamos finiquitándolo, o sea, he leído desde la página, espero que me estéis oyendo, ahí se ve, desde la 153 hasta la 251, ahora mismo voy a terminar esta historia y me voy a poner con, ahí lo tenéis, Heredera de Fuego, pero el tema es que he estado escuchando mucho el audiolibro porque ha habido muchos ratos que ya no podía más de leer y entonces os voy a enseñar el otro libro, a ver si me podéis oír. No sé cómo ponerme esto, pero bueno, el otro libro que estoy leyendo es Dulce Pesadilla, que lo veis ahí, lo siento por las luces y las sombras, pero bueno, es ese, he empezado más o menos por la 208 o así, que es Tengo los ánimos por las mazmorras y ahora mismo voy por la página 441. Entonces, aunque no haya leído tanto de La Espada de la Asesina, sí que me he puesto bastante las pilas con el audiolibro. Entonces, bueno, estoy contenta con el avance porque he leído unas 300 páginas y todavía me quedan 16 horas que pretendo centrarme sobre todo en los de Sarajimas porque mañana a la mañana tengo que hacer una cosa, entonces no voy a poder leer en físico porque voy a tener que conducir y hacer cosas y demás, entonces aprovecharé ese rato para escuchar el audiolibro, pero ahora por la noche voy a intentar avanzar con La Espada de la Asesina y Heredera de Fuego, que luego me entra una duda y es que estoy un poco picada con saber qué pasa con uno de los personajes de las historias cortas y me da miedo que si luego me engancho a Heredera de Fuego, acabe no avanzando La Espada de la Asesina porque me dé pereza. Entonces, igual lo que hago es forzarme, termino La Espada de la Asesina y luego ya me pongo con Heredera de Fuego. Pero bueno, ya os iré contando y siento este plano aquí de los libros y yo no, pero bueno, estoy ya en modo noche y igual os grabo algo más, pero poquito más. A ver si os puedo hacer algún plano chulo leyendo y ya está. Pero bueno, os informaré mañana por la mañana de todas maneras. O si hay que informar algo más después, pues después. Pero bueno, yo me voy a poner a ello y nada, os iré contando. Hasta luego. ¡Hola, bookieters! Sé que estoy haciendo 24 horas, pero ayer me dormí. Tengo que decir, en mi defensa, que me estoy aburriendo. No es aburriendo, pero se me están haciendo bola las historias cortas. En el sentido de que yo creo que leo y estoy enganchada y me gusta, pero a la vez igual el hecho de que no sea la historia principal me hace como... me aburro un poco. Entonces, llegué como hasta el penúltimo capítulo de la penúltima historia y hoy me quedan unas 130 páginas de ese libro. Me queda también Heredera de Fuego y ahora tengo que irme a hacer cosas. Entonces, el plan es ponerme el audiolibro, empezar ya a avanzar, porque me dormí a las 4 de la mañana y son las 10. Entonces he dormido 6 horas. Y eso, y me quedan unas 13. Entonces, hoy debería terminar a las 11. Veremos qué se puede hacer, pero yo creo que hoy también voy a tener que dormir... dormir no, leer hasta tarde. Porque a la tarde vienen mis primos y demás y luego cenaré con mi madre y esas cosas y al final, pues, no puedo tener todo el tiempo con el móvil puesto y la lectura puesta. Así que el plan ahora mismo es ponerme el audiolibro, prepararme, ir a hacer las cosas que tengo que hacer y ya después vamos viendo. Pero me encantaría... O sea, necesidad imperiosa terminar hoy La Espada de la Asesina y empezar Heredera de Fuego. O sea, necesito, porque necesito, engancharme a la serie. Ya luego os iré contando. Pero bueno, de momento me voy a preparar, me voy a poner el audiolibro y vamos a avanzar con este reto. Y sí, lo siento, soy una señora mayor. Intenté quedarme toda la noche. Llegó un momento en el que me estaba durmiendo leyendo y dije, no, porque no me estoy enterando de la historia. O sea, para y duerme. Así que... Eso. Me voy a preparar. Me voy a preparar. Me voy a preparar. Me voy a preparar. Hello, booketers. Bueno, me veis aquí. He vuelto a la épica. Me he puesto fresquita porque hace mogollón de bochorno. No hace calor como tal. Ahora mismo se está súper bien, pero hace mucho bochorno y venía con la ropa de la épica porque al final cuando andas entre caballos y así tienes que ir más protegido porque te pueden pisar, te pueden morder y tienes que protegerte un poco más la piel y esas cosas. Entonces, desde que he venido me he puesto el audiolibro. Bueno, toda la mañana prácticamente he estado escuchando el audiolibro y ya he terminado mi lectura de Dulce Pesadilla. Lo pone aquí, que le he quitado la sobrecubierta porque lo tenía apoyado en las piernas y estaba sudando mucho. Y tengo que decir que me ha gustado. Me parece muy entretenida la forma de escribir de Tracy Wolfe. Me gusta mucho. No voy a decir mucho porque luego hablaré de él en el grupo y esas cosas, pero es muy entretenido. Tiene una forma de escribir que todo el rato están pasando cosas. Los capítulos son muy cortos y te hace que te enganches. O sea, te puede poner tochos así de grandes que por esa forma de escribir con capítulos tan cortos y tanta acción hace que acabes devorando los libros. Además, eso, tenía el audiolibro entonces he aprovechado. Creo que no os he hecho gran actualización. Sí, creo que os he dicho que ayer me dormía a las 4 de la mañana porque no conseguía leer y llegaba un punto en el que yo estaba pensando joder, me apetece hacerlo del tirón, me apetece hacerlo del tirón pero decía ya, pero es que no eres capaz de entender lo que estás leyendo ahora mismo. O sea, ya llegué a un punto en el que yo estaba leyendo y veía que iban pasando las frases pero no estaba entendiendo lo que estaba leyendo y decía espera, espera, espera. De repente como que reconectaba y decía no sé qué ha pasado. Entonces dije mira, entre eso que me empezó a doler muy en la cabeza y tal, dije déjalo para duerme unas horitas y mañana te pones. Y hoy tenía que ir a sacar el caballo porque ahora a la tarde pues tenemos lío entonces no sé si voy a poder seguir leyendo toda la tarde pero bueno voy a intentar al menos leer lo máximo posible y de todas maneras tengo el temporizador que ya habréis ido viendo fragmentos entonces lo que haré es pararlo cuando no pueda leer absolutamente nada y continuar y esta noche sí se termina aunque sea las 5 de la madrugada del sábado se termina del tirón o sea yo hoy termino el reto entonces bueno como oís ahora bueno igual no lo oís pero campanas significa que son las 3 y media eso es yo en una hora me tengo que ir a hacer los recauces de los que os he hablado entonces voy a continuar con la espada de la asesina y me encantaría terminarlo yo creo que termino sí o sí con todas las horas que me quedan termino la espada de la asesina porque la espada de la asesina me quedan 130 páginas y me quedan más de pongamos un buen ritmo de lectura serían 130 páginas a minuto por página serían 2 horas y 10 minutos y me quedan más de 2 horas y 10 minutos así que el plan es el de antes también terminar este terminar la espada de la asesina y ponerme con heredera de fuego que ayer os dije que iba a ir a entretener no era entreteniendo era intercalando la espada de la asesina con heredera de fuego pero a la noche creo que os pude actualizar y decir que me parecía que si en algún momento yo cambiaba a la heredera de fuego y me enganchaba a la heredera de fuego o sea el libro 3 en la saga iba a dejar de lado la espada de la asesina porque me estoy aburriendo mucho y igual es verdad que si yo ayer a la noche cuando me estaba durmiendo hubiese empezado con el tercer libro igual no me hubiese quedado dormida porque me podría haber enganchado podría haber empezado a avanzar la historia y haber seguido pero como no lo hice pues me dormí he dormido 6 horas o sea que tampoco es tanto teniendo en cuenta que he estado durmiendo como todos los días más de 6 horas pero bueno ahí está el tema entonces nada ahora mismo voy a dejar dulce pesadilla en la pila de libros que he leído este mes voy a ir a por la espada de la asesina y vamos a seguir aquí unas 50 minutos teniendo en cuenta que me voy a dar de margen luego 10 para prepararme para irme y más cosas como siempre que hago esto convino con un audiolibro y esta vez no tengo los audiolibros de Trono de Cristal creo que voy a coger y voy a seguir con el audiolibro de Babel que no sé si lo habéis entendido o sea voy a seguir con el audiolibro de Babel Babel de RF Kwan ¿por qué? porque es una lectura de este año porque tengo al alcance el audiolibro y porque me intimida lo suficiente el tamaño de Babel como para valorar positivamente el leerlo con el audiolibro entonces como me gusta tener eso un audiolibro siempre en estos retos porque hay momentos en los que yo no puedo estar físicamente leyendo y tengo que estar haciendo otras cosas pues me parece bueno poder ponerme el audiolibro y hacer esas cosas desde que se ha puesto de moda lo de los audiolibros creo que todos los booktubers nos apoyamos en eso porque es verdad que hay momentos en los que tú tienes que cocinar o tienes que ir al baño o te tienes que duchar o tienes que hacer cosas que no puedes tener un libro en plan no puedes estar así todo el rato leyendo entonces es verdad que pues es muy cómodo apoyarse los audiolibros que me da a mí que va a ser una carga muy fuerte de fantasía estar leyendo babel estar leyendo trono de cristal y estar leyendo heredera de fuego bueno trono de cristal la espada de la asesina y estar leyendo también heredera de fuego todo a la vez pero bueno haremos lo que podamos me voy ahora por el libro y ya está luego os cuento más a ver si os puedo grabar un plano más algo más mientras estoy aquí leyendo y luego lo dicho pues me iré a preparar y listo hasta luego bueno venís conmigo a dejar el libro venís conmigo a coger babel y venís conmigo a coger la espada de la asesina pero bueno eso que luego os actualizo más y listo más la espada de la asesina 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 bueno ya os hago la conclusión y la conclusión que saco yo la primera y principal conclusión que saco es que hasta que yo no viva sola no voy a poder hacer un 24 horas del tirón primero ¿por qué? sobre todo la razón principal es que si mi familia me pide ayuda yo voy a ayudar no sé decir que no no sé decir tengo compromisos estamos trabajando en ello pero bueno pasan esas cosas entonces muchas veces cuando yo me pongo un reto y estoy con mi familia estoy con lo que sea y me piden algo yo voy a dejar de leer y voy a ayudarles entonces bueno pues ese es uno de los principales motivos por los que no voy a poder hacer y segundo es muy probable que nunca puedo hacer un 24 horas porque cuando llegan hacia las 4 o 5 de la mañana yo soy un zombie os lo prometo los dos días he intentado aguantar hasta tarde los dos días de madrugada me moría de sueño y tenía que parar porque no sabía lo que estaba leyendo y puedes decir bebe coca cola bebe un café muévete levántate haz algo sí ¿sabéis qué pasa? que no me apetece o sea cuando ya no entiendo lo que estoy leyendo lo que quiero es cerrar el libro y dormir entonces bueno teniendo en cuenta que ya asumía que no iban a ser 24 horas del tirón dije pues por lo menos duermo por lo demás estoy muy contenta con el reto he leído un montón tengo que decirlo le da mil vueltas este reto que me propuse al reto que hice el año el año pasado no el mes pasado cuando intenté leer 24 horas luego se alargó estuve casi una semana y solo leí powerless en cambio esta vez yo ya sé que es mucho porque me ha apoyado en el audiolibro pero he llegado a leer un total de 813 páginas y ojalá tener los audiolibros de la serie trono de cristal porque yo sé que con eso podría leer toda la serie del tirón muy rápido y muy bien haciendo un recuento empecé este reto con la espada de la asesina porque me estaba acostando y dije necesito motivación para leerlo necesito llegar hasta el final y leí desde la página 153 que es donde empieza la tercera historia que es la asesina y el desierto y leí esa historia corta leí la siguiente que era la asesina y el inframundo eso es y la última era la asesina y el imperio y tengo que decir que a medida que avanzaban las historias las tres primeras no me supusieron tanto la asesina y el desierto empezó ya a engancharme un poquito y sobre todo las dos últimas fueron mis favoritas tiene esa parte de conocer a un personaje que conocemos o se nos menciona en Corona de Medianoche que es el segundo libro y que no sabemos de dónde sale ese personaje no sabemos por qué no sabemos nada y aquí conocemos la historia y tengo que decir que yo me encariño un montón con ese personaje y sabía cómo iba a acabar la historia y aún y todo no pude no encariñarme con él y cuando terminé la historia me sentí un poco vacía pero bueno no mucho porque sabía lo que me estaba esperando en Heredera de Fuego y mi cabeza intentó sobreponerse a esos eventos pero bueno me gustó conocer un poco a Selena aunque tengo que decir que la Selena de 17 años que es la que se nos presenta aquí me parece a mí o se me ha hecho muy diferente de la Selena de los libros y esta no me ha gustado tanto se me ha hecho muy infantil muy egocéntrica y muy yo soy la mejor yo soy tal yo soy cual y nadie va a poder conmigo porque yo soy y en cambio pues le dan un poco de baño de realidad en este libro pero bueno está entretenido y por lo menos ya parto al tercer libro con toda la historia de Selena por lo menos todo lo que la autora nos quiere contar de su pasado ya sabido ahora ya bueno no todo de su pasado pero hasta este punto sí y estoy contenta con ello así que bueno pues ya estoy con Heredera de Fuego que en breve os lo voy a enseñar pero antes vamos a hablar del otro libro que termine en este reto y ese es Dulce Pesadilla como comenté como he comentado en un momento del vídeo a mí me gusta apoyarme siempre en este tipo de retos de un audiolibro y al no poder encontrar los he encontrado en inglés pero no me apetecía pagar en inglés los estés y luego en septiembre pagar las ediciones especiales y bueno al no poder encontrarlos en ninguna de las plataformas que uso yo tenía este empezado de cuando me volví de Toulouse en coche porque dije quiero leer algo no quiero escuchar música me apetece algo tal y empecé el audiolibro de Dulce Pesadilla y tengo que decir que lo he terminado leí unas cuatrocientas y pico páginas más o menos sí cuatrocientas páginas porque mirando en Goodreads debí de empezar este reto en las doscientas sesenta y nueve o así y tiene seiscientas sesenta y uno entonces bueno pues unas trescientas noventa cuatrocientas páginas he leído de este libro y me ha gustado mucho aunque tengo que decir que es un poco pan con lo mismo o sea es un poco lo mismo que la autora nos dio con la serie Anhelo o la serie Crave y es que tenemos a niños en un instituto niños paranormales y bueno pues injusticias un gente adulta que se cree que puede hacer absolutamente todo lo que quiera y un grupo de adolescentes que dicen por ahí no vamos a pasar entretenido mucho me ha gustado mucho voy a continuar con la serie también me gustaría primero antes de continuar con esta terminar la serie Crave que bueno es el objetivo de este año terminar la serie Crave también entonces no habría ningún problema pero sí que es verdad que hay personajes que aparecen en la serie Crave que luego aparecen aquí por lo tanto quiero terminar la serie Crave antes de comerme mayores spoilers por así decirlo de momento no me he comido más que un spoiler menor y me faltan dos libros de la serie Crave por leer así que no os recomendaría empezar este libro si no habéis leído al menos los cuatro primeros libros de la serie Crave mínimo después ya no os puedo decir nada pero yo creo que los spoilers que yo me he comido ocurren en el cuarto libro así que bueno ahí os lo digo que no son spoilers no es spoiler porque las cosas que ocurren aquí ya han pasado en el libro que he leído yo pero eso no quiero comerme spoilers de lo que no he leído y si no habéis leído hasta el cuarto libro de la serie Crave y queréis leerlo antes de leer este libro o queréis leer ambas yo os recomiendo no son spoilers de la trama principal como tal es un spoiler secundario pero os lo comeríais igualmente y a mí no me suele gustar comerme esas cosas prefiero incluso con los companion leerlos en orden y ya está y por último pasamos a mi última lectura que le pude dedicar un par de horitas de este reto que era la heredera de fuego voy por la página 70 y tengo que decir que ya ha aparecido el personaje que me tenía intrigada y que decía yo necesito leer heredera de fuego para poner ya cara nombre y todo a este personaje nombre no porque ya había oído quién es el nombre y le estaba esperando pero bueno para que me lo presentaran ya me lo ha presentado en la página 50 o así los que queráis saber seguro que hay más o menos ya os hacéis una idea de quién puede ser si no buscar spoilers de esta serie y esa persona que está ahí rubio esa persona ya está no voy a decir más aparece en este libro por primera vez y aparece en la página 50 o así y ya he leído eso ahora me pondré enganchadísima a leer este libro y lo que os iba a comentar de actualizaciones de el reto de trono de cristal las actualizaciones sobre el reto es que terminando este libro todavía me faltarían cuatro por leer y estamos hoy a día 21 quedan 10 días para mi cumpleaños es decir 10 días para que se acabe julio y no creo que en 10 días yo sea capaz de leerme los cuatro libros que me quedan de trono de cristal con este 5 ojo entonces ¿cuál es el plan ahora mismo? el plan ahora mismo es leer este y leer Reina de Sombras que es el cuarto y una vez que leo esos dos quiero empezar sí o sí con la lectura intercalada de Torre del Alba y de Imperio de Tormentas eso es que ya os comenté cuando hice el tibiar que había una posibilidad de hacer lectura intercalada y de ir cambiando unos capítulos de un libro otros capítulos del otro y así para como que complementar la historia entonces como quiero hacer eso con esos dos libros sé que no me va a dar tiempo a terminar ambos porque ya os digo es leer los dos de golpe entonces siendo optimista yo creo que voy a poder terminar Heredera de Fuego y creo que voy a poder terminar Reina de Sombras y vamos a empezar con la lectura combinada y si terminamos la lectura combinada genial pero si no agosto es muy largo también y además agosto lo que quiero hacer tengo otro como reto de lectura para agosto entonces pero yo creo que ese otro reto lo voy a cumplir sí o sí va a ser fácil entonces ¿qué vamos a hacer? pues vamos a hacer lo que os acabo de comentar mañana mismo empezar otro reto pero esta vez semanal y esta vez no de meterle más horas a la lectura que el reloj y bueno pues a ver si puedo leer Heredera de Fuego y Reina de Sombras antes de que se acabe el mes y empezar con la lectura combinada es de lo que más ganas tengo y no os preocupéis que como he hecho esta actualización de lecturas y con el reto y todo a finales de julio no sé si cambiar el primer domingo de agosto cambiar el wrap up por ese vídeo pero se hará una actualización de el resto de las lecturas y una vez que lo termine pues si hago una por quincena haré eso ponedme en comentarios si llegáis a esta parte si queréis que haga una actualización el primer fin de semana de agosto de cómo va la lectura de la serie Trono de Cristal y luego ya lo que me quede en agosto aunque tarde un poquito más aunque tarde un poquito menos también os grabaré lo que tarde en terminar la serie y también haré otro tercer vídeo de leyendo la serie Trono de Cristal en principio quería que fuese un solo vídeo como mucho dos de quincena y quincena pero hay que ser hay que ser lógico y hay que ser realista no creo que me dé tiempo pero no tiro la toalla todavía vamos a ello realista pero optimista vamos y bueno eso ha sido todo por el vídeo de hoy espero que os haya gustado tanto verlo a vosotros como a mí hacerlo lo he pasado muy bien leyendo y yo creo que me ha devuelto un poco ese enganche que sufro yo cuando estoy disfrutando de un libro el leer un montón y leer y leer y leer y hacía mucho que no lo hacía entonces bueno pues a ver si aprovechando este tirón que estoy teniendo y sintiendo ahora mismo de este reto la semana que viene afrontamos el otro reto de lectura que quería para este mes con buen pie como siempre si os ha gustado dadle a like que a mí me hace muy bien de ilusión siempre me hace mucha ilusión que vosotros le deis like a los vídeos y cuando incluso me decís en plan de like sin verlo es como wow esa fe porque yo muchas veces no doy like y yo muchas veces no dejo comentarios y todos los que lo hacéis wow ole por vosotros muchísimas gracias pero bueno lo tenéis ahí por si queréis seguir haciendo yo os respondo eso fijo eso fijísimo como siempre también tenéis mis redes sociales en la cajita de la descripción que tengo que actualizar ahora mismo os voy a actualizar que hoy he empezado heredera de fuego bueno lo empecé ayer pero hoy he terminado el reto y he continuado con heredera de fuego para eso tenéis el instagram del canal que está ahí abajo y podéis seguirme para enteraros de absolutamente todo como siempre ahora en pantalla aparecerá mi cara por si no os habéis suscrito ya un par de vídeos por si no os habéis visto y os apetece seguir un ratito más por el canal acordaos de darle a la campanita para que youtube os avise de cuando subo un nuevo vídeo de todas maneras los miércoles y los domingos a las 8 de la tarde hora española si no me retraso nos vemos por este canal yo me despido aquí de vosotros pero nos vemos el miércoles que viene con un nuevo vídeo y ese es interesante que se me ocurrió la idea de esta semana y tengo muchas ganas de grabarlo ¡Aguuuur!